Hola a todos, Chucho Cuenta. Bueno, rumbo al aeropuerto de La Asunción para volver a Montevideo. Aquí a mi lado cuento está Raúl, un paraguayo, un buen hombre, trabajador, de familia. Y bueno, ahora amigos, Raúl. Sí, ahora amigos. El hombre se puso mosca cuando vio que la cámara... Contame, Raúl, contame de Paraguay. Yo vengo enamorado. Ayer una chica me dijo, me gusta, me gusta. Pero ellos no dicen la S, con razón están gordos, porque se comen las S. Más de las mujeres que del país están enamorados, ¿verdad? Bueno, no quería llegar a eso, pero... Mira, Raúl, contame de tu país. ¿Cómo ves la cosa? ¿Esta no es la Suiza de América? No, no, aquí va a ser Suiza. Porque yo vengo de un país que dice ser la Suiza de América. Ahorita he hecho el cuento. No, y es un país, como te estaba contando, que es un país muy rico en energía, en la tierra, en muchas cosas es muy rico. Pero antes de hablar de la riqueza, hay una parte muy interesante en la historia de Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza. Es decir, eso fue una guerra que sucedió después de la independencia de ellos, donde Uruguay, Brasil y Argentina se unieron para luchar contra este país. Y ganaron. Sí, ganaron. Ganaron. Pero nosotros hablamos mucho de que los Estados Unidos le robó terreno a México en aquella guerra. Sí. Contame, ¿quiénes le robaron terreno a tu país? Y Argentina y Brasil prácticamente se quedaron. ¿Qué parte robó Argentina a Paraguay? Y Argentina está parte de Misiones. Parte de Chaco. ¿El Chaco? Sí. Y Brasil, todo Mato Grosso, Mato Grosso Sur, por ejemplo, es parte de la nuestra. Toda esa parte de la nuestra. ¿Qué casualidad? ¿Las son las más ricas del Brasil? Sí. Son ahora de Brasil y antes eran de Uruguay. Es que aquí tenemos un doble discurso en América Latina. Un doble discurso. Todo el mundo habla de que Estados Unidos le robó todo lo que es Arizona, California, New Mexico. Todo eso era de México. Pero parte de Brasil. Perdón, se cayó. Bueno, vamos sin el palito. Parte de Brasil y parte de Argentina pertenecieron a Paraguay. ¿Qué tal? Mira. A los venezolanos que vienen a Paraguay. Coño, yo los he visto. A los médicos, ya ustedes saben que yo les digo hijo de putas de una vez porque me estás atendiendo una niña tuya, un niño tuyo que tienen derecho a tener, ¿cómo se llama? Su atención médica. Pero coño, que lo haga un médico paraguayo. Ah, no, un médico venezolano. Y entonces, Raúl, yo tengo mi negrita allá en Venezuela que nadie le para bola. No tenemos médico para atenderlo. Hijos de puta. Y el carro que están comprando ahora y el edificio o el piso o lo que sea que están ahorita adquiriendo, métanselos por el culo. Hijos de puta. Estudiaron una carrera de vocación y ahora están en Paraguay, están en Chile y están en Argentina y están regados por todo el mundo. El gobierno venezolano pagó una fortuna por ellos. Y ahora, mira, nos quedamos sin médicos. Pero hoy, ahí en el hotel había una mesonera venezolana. Yo le digo, pero Mariela, por el amor de Dios, estás de mesonera aquí, allá eras abogado y tal, abogado y especialista de la LOGNA, que es la ley que protege a los niños. Raúl, hay de mesonera aquí. Y tiene una niña de tres años que necesita la presencia de los abuelos. Aquí están. Menos mal que este es un pueblo noble, los paraguayos. Yo ya les hubiera dado una patada por el culo. Váyanse pa'l carajo. Porque es muy bonito en una casa, cuando las vainas están jodidas, ah, yo me voy y cuando esté bien yo regreso. Es ahorita cuando se ven los venezolanos. Mira, hablando ahora de la economía, me dices que ellos son más ganados, ellos exportan más ganado que Uruguay. ¿Ustedes? Sí, sí. ¿Pero qué más producen de soja? Soja. En la soya. Imagínate tú. Me estabas hablando de que un problema de deforestación. Sí, grandísimo. Talan los árboles de los bosques para sembrar la mierda más grande que hay en este mundo, el aceite de soya. Esa vaina es como decir, sinónimo igual a cáncer. De los aceites vegetales que no se debe consumir ninguno, el aceite de soja o soya es el peor. De paso, deforestan a toda esa vaina, a todo un país, para producir mierda. Verga. Verga. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el único alimento que desde mañana, si tú comes obligatoriamente, solamente ese alimento, con agua, y te garantizo salud, pocas enfermedades y vas a morir bonito, ¿cuál sería ese alimento? ¿Cuál crees tú que es? Ya lo sabes, porque ya te las preguntas te lo hice por segunda vez, pero dilo pues. Pues la carne. ¡La carne! Cualquier persona que a partir de mañana solo decida comer carne, va a tener una vida saludable, pocas enfermedades, ponerle una gripe, y va a morir bonito. No va a tener cáncer, y no va a tener diabetes, y no va a tener nada de nada. Esa fue la propuesta mía que le hice en la carta pública al próximo presidente de Argentina. Pero yo allá también tengo paisanos idiotas, porque uno no es Raúl, profeta de su tierra. Yo tengo allá paisanos idiotas que se burlan de mí porque dicen que Chucho está hablando idioteses. Está bien, no hay problema, pero mira la propuesta de la carta. Si mañana Argentina decide comer todo el país carne, y ellos tienen que joder carne, son los primeros productores de carne. Ahí sí te ganan, oíste en Paraguay, ahí sí le ganan a Argentina. Bueno, ponle que la carne en Argentina tampoco es muy barata, pero ponle que el gobierno se las arregla para que todo el mundo coma carne. Solamente carne. Vamos a cerrar un poquito los vídeos para que no nos moleste el ruido, Raulito. Raulito, si mañana Argentina decide comer, toda Argentina, solo carne, cero pan, cero arroz, cero carbohidratos, cero frutas, cero aceites vegetales. Solamente carne y agua. En pocos meses se convierte en el país más saludable del mundo. Su PIB ahorita en medicina, en versión sanitaria, está por el orden de los 4 o 5%, uno de los más altos del mundo. Sería casi cero, porque si nadie enferma, bueno. Pero ve lo que digo yo en esa carta abierta del próximo candidato de los... Bueno, que ahora ya sabemos que son dos. Ni él y... Ni ley y masa. Ni ley y masa. Cuando... Si Argentina decide comer solo carne, Raul, mañana se joden tres grandes industrias. La industria de los agroquímicos. Porque las vacas no necesitan ni fertilizantes, ni fungicidas, ni herbicidas. ¿Listo? Ni fungicidas. Nada, nada. Segundo, se jode la industria de la alimentación. Porque cuando uno come carne, se sacía rápido. Y vos no necesitas comer más. Porque quien da la hambre es la insulina que generas, que se genera cuando se come pan, arroz, carbohidratos, azúcar y todo eso. Ahí es cuando te vuelves a tener hambre. Entonces, se jode la industria de la alimentación. Los supermercados tienen que cerrar. Y tercero, ¿sabes quién es la industria que más se jode si solamente mañana comemos carne? ¡La industria farmacéutica! Porque si estás sano, irás a la farmacia nomás a comprar una pomadita porque te caíste. Raul, ¿qué te parece lo que te estoy diciendo? No, me parece genial. Para muchos va a parecer una locura. O sea que... Parece una locura, pero tiene lógica. Eso es lo que tiene, tiene lógica. Ahora hablemos un poquito de lo que hay donde yo voy. La Suiza de América. La Suiza de América. Yo cuando llegué les dije, coño, un supermercado igualito que Suiza. Y es verdad. Pero después cambié de hotel y me fui para el centro, cerca del puerto. Ay, la Suiza de América, ¿no? No se veía reflejado. La Suiza de América para los ricos. Ese pueblo está pelando bolas también. Y aquí en Paraguay me enteré que los ricos de Uruguay vienen para acá a traer su dinero. Porque aquí pagan menos impuestos. Y mucha gente ya está viniendo de Uruguay para Paraguay porque prefiere, coño, trabajar aquí que trabajar allá. Pero por lo menos aquí pagas aunque sea tu habitación y la comida. Allá en Argentina, huevón, ya no sé, ya no, nada. Entonces, en 20 días que llevo yo ahí, la moneda pasó de, el dólar blue pasó de 700 a 1.100. A 1.100. Y los soldados son los mismos. Entonces los engreídos, engreídos de los uruguayos que dicen, no somos la Suiza de América. Y somos el modelo a seguir. No. No. Porque, coño, yo no creo que los ricos argentinos sigan el modelo de los ricos uruguayos. Que vienen a Paraguay a invertir y a meter su dinero aquí para pagar menos impuestos. Ese es el nacionalismo uruguayo. Miren, yo fui, yo visité, como todo el mundo sabe, la hacienda de mi tío. A ellos le llaman estancia. Y eso que mi tío todavía es un hombre bueno y trata bien a sus trabajadores. Eso está, queda por, ya camo, bro, al norte del río Negro. No, 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 carambio. Bueno, no me acuerdo el nombre de la vergue esa. Porque les voy a decir una vaina. Uruguay es Punta del Este, que la vamos a visitar mañana o pasado. Un poquito Montevideo y lo demás es monte. Es como los venezolanos cuando decimos Caracas, Caracas y lo demás es monte. Bueno, Uruguay igual. Aquí de Suiza, un coño. Bueno, la única Suiza que yo conozco está en Suiza. Y la Suiza que yo conozco, la base de la economía, es las cooperativas o la comuna. Que era la idea de Chávez. Pero los inteligentes que tenemos en la oposición en Venezuela. Y los dirigentes políticos del resto de América Latina. Y los ricos de América Latina. Ahora que yo estoy recorriendo América Latina, me doy cuenta que Chávez tenía razón, huevo. De bola, aquí lo que hay es una hijos de puta familias dueños de estos países. Cinco familias son dueños de Argentina. Cinco son dueños de Uruguay. Cinco son dueños de Paraguay. Y otros cinco son dueños de Brasil. Por eso lo detestaban al modelo chavista. Uruguay no es el modelo a seguir. Es Venezuela. Era Chávez. Comandante, donde esté, no joda. Lamento, coño, que no supimos interpretarlo. Pablo Neruda lo decía. Cada 100 o 200 años aparece Bolívar. Apareció y no nos dimos cuenta. No contó con el aployo de la clase media. Esa valiente clase media de Caracas y de Venezuela. Chávez sin clase media. Ningún país, un gobierno sin clase media no puede progresar. Y la clase media no quiso a Chávez. Entre otras cosas por racismo. Porque no se podía aceptar un zango. El modelo a seguir es el chavista. Por supuesto que el gobierno que tenemos, por mucho que Maduro haga, por mucho que Diosdado enseñe, están solo los dos. Lo lamento Diosdado, lo lamento Maduro, pero están solo los dos. Porque al igual que gobernador y el alcalde están reunidos por grupitos de mierda, ustedes dos también. Vamos a ver, yo voy a hacer el mayor esfuerzo posible para ver si recuperamos el chavismo, hermano. Como lo planteó Chávez, como lo plantea Diosdado y como lo plantea el presidente Maduro. Pero, presidente Maduro, hay que reunirse de una élite. Si no hay élite, no sirve. Vea, ministro que pone, ministro que roba. Por más que usted tenga buenas intenciones, por más que mi gobernador Víctor Clark tenga buenas intenciones, si se rodean de mierda, como dice Diosdado Cabello, en vez de tomar decisiones con la razón, toman decisiones con el corazón y se cagó la jaula. No sirve. Ya no estamos acercando al aeropuerto. ¿Cómo es que se llama el aeropuerto, Raúl? Silvio Petirossi. Silvio Petirossi. He visto varios Petirossi. ¿Qué es Petirossi aquí en Paraguay? Uno de los primeros pilotos de la aviación acá de... Ah, fíjate, hija, fíjate. Ay, coño, vale. Pero es que no jodas, Raúl. Por donde te metas hay mierda, hermano. Sí. ¿Va? ¿Y ustedes con los colorados? ¿Colorados ganan siempre? Sí, ganan siempre. ¿Pero tú no estás muy contento con los colorados? No, no, no. A mí me afiliaron inclusive al partido Colorado. Yo no soy Colorado, pero a mí me afiliaron. Es que, mire, la trampa está en toda América Latina. Este es un Titanic. Cuando se hunda, no importa en qué camarote esté. No, no, vamos a vendir. Y lo de Argentina es que la Argentina tiene un problema de salud horrible. Tienen más de 8 millones de diabéticos. Son el primer país con cáncer, coincidencia de cáncer de colon por el maldito pan de mierda que comen los argentinos. El masa madre, el masa hijo, masa verga. Se están jodiendo. Y teniendo la mejor carne del mundo. Sí. Bueno, ya estamos llegando al aeropuerto. Ya, Raulito, Erga, Raúl, te voy a echar de menos, ¿viste? Yo también, igual. Un placer haberte conocido. Viste cómo hablan ellos, con ese tono así. Pero son gente tranquila, suave. Uno es el atorado, el que anda siempre corriendo. Raúl, marico, te quiero. Gracias, Jesús. Un placer. Ok, dale. Chao a todos. Se cuidan. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Gracias.